Vamos, vamos, a bailar, vamos a bailar Si volvieras a ser, yo te buscaría a ti Una, dos, tres mil veces más Si volvieras a ser, me envenenaría a ti Una, dos, tres mil veces más Cuando la flor nace entre las espinas La vida te regala y te deja heridas Cuando la flor nace entre las espinas La vida te regala y te deja heridas Pido a los cielos Volvieras a ser, para encontrarme en ti Cuando el cielo está verde, no se puede creer Cuando el cielo está verde, no se puede creer Cuando el cielo está verde, no se puede creer Agustín Soler, Agustín Soler, un abrazo por favor Agustín Feliz cumpleaños Agustín Agustín Soler, Agustín Soler Si volvieras a ser, yo te buscaría a ti Una, dos y tres mil veces más Si volvieras a ser, me envenenaría a ti Una, dos y tres mil veces más Cuando la flor nace entre las espinas La vida te regala y te deja heridas Cuando la flor nace entre las espinas La vida te regala y te deja heridas Cuando el cielo está verde, no se puede creer Cuando el cielo está verde, no se puede creer Si te voy a querer cuando el cielo está verde Sobre a los cielos está verde y no se puede creer ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!